La tecnología es una herramienta clave para ayudar a estudiantes a aprender mejor. Lila Hallen, vocera de HISD, nos explica cómo el distrito escolar más grande de Texas está implementando su uso en las aulas. Hola, ¿qué tal? El distrito escolar de Houston se asegura que todos los estudiantes tengan tecnología para aprender y la tecnología está ayudando a niños con la lectura durante todo el año, pero este mes es especial. La importancia de que los niños leen todos los días es para que ellos mismos ganen confianza en su lectura, que practiquen su lectura. Hoy vamos a leer un cuento sobre hogar, dulce hogar. Estudiantes en la primaria Stevens están celebrando el mes de marzo, que es el mes de leer en voz alta. Puedo desarrollar la fluidez y también puedo decir las palabras más rápidos. Mis papás a veces me dicen que tengo que leer en voz alta porque dicen que tienen que escuchar mi voz como lo leo rápido o lento. Está marcando que le faltan las tildes, sí o no. Y en las clases, maestras están usando libros y también tecnología para enseñar a los estudiantes a leer. Y estamos implementando también el uso de las tablets, en los que algunos niños en grupos pequeños también pueden hacer actividades según sus necesidades. iPads y pizarras digitales se están usando en las clases. Estamos trabajando con nuevas generaciones, no solo las nuestras. Estas generaciones son diferentes. Y aprenden diferente. Están mucho más activos, están mucho más motivados y además pueden avanzar a su ritmo. Y la tecnología está ayudando a estos pequeños con muchas materias. Con eso aprendo más sobre las matemáticas. Y todo gracias a lo que están usando en esta clase. La tecnología sin duda es la mejor manera porque ellos todo lo van a hacer con ganas, con ilusión. Los estudiantes de la primaria Stevens me dicen que les fascina poder aprender usando iPads. Y a los maestros les gusta poder enseñar lecciones usando las pizarras digitales. Lila Holland con el Distrito Escolar de Houston. Lila Holland con el Distrito Escolar de Houston.